En España es ya uno de los mayores entendidos del flamenco y de la danza en general. El toledano Ángel Martínez es miembro del Consejo Internacional de Danza y por sus estudios sobre el flamenco va a viajar en los próximos días a Avignon, en Francia, para exponer sus resultados en el 48 Congreso Internacional de Investigación de la Danza. El proyecto está basado en el flamenco, en lo que es el origen del flamenco, los palos del flamenco que existen, las partes de cada palo del flamenco y por supuesto la evolución y lo que es a día de hoy el flamenco. A este Congreso Mundial acuden 83 expertos en danza de todo el mundo y Ángel estará entre ellos no solo para exponer sino también para debatir y aprender sobre otras danzas. Los debates creo que pueden ser súper interesantes, el intercambiar culturas y para mí puede ser algo maravilloso el poder fusionar lo que es en el mundo de la danza de estilos de todo el mundo. Como congresista impartirá clases a otros expertos que quieran saber sobre la danza española y en concreto sobre el flamenco. Además, como remate en este Congreso, su compañía de danza hará una representación de la que considera su mejor obra. Una muestra de danza española, una coreografía, que lo hará mi compañía, la compañía de danza No Amanecer, representará la obra llamada Pasiones, que para mí creo que es una de las mejores obras que he hecho hasta ahora y que también fue ganadora en el Campeonato Nacional de Danza. Y se llama Pasiones porque representa su amor por la danza, una coreografía nos explica muy personal y que junta lo tradicional con la innovación en el baile español y de la que ha querido dejarnos una pequeña muestra antes de partir para Francia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!